Gracias, gracias, alianza C.C.A. Mejía, Carolina Lanza, compañeros en estudio y amigos televidentes, así es, nos encontramos ya cuando se han ingresado los dos cuerpos de los oficiales caídos en esta misión que se dio ayer como brindando seguridad en los juzgados del Progreso y Oro, al momento que se inició esta batalla campal de lo que ha sido este rescate de prácticamente un reo. Aquí tenemos a los dos oficiales, su inspector Lanza y su inspector Ríos. Ellos están siendo en este momento honrados con actos fúnebres en lo que es la UDEP número 18 y no se nos ha permitido ingresar. Nos pidieron de por favor que no filmáramos en este momento, pero aquí está mucha gente acompañándoles y también están la mayoría de los policías que están de esta UDEP número 18, mucho así como también familiares y amigos que están acompañando los cuerpos de estos dos oficiales, su inspector Lanza y su inspector Ríos de esta ciudad del Progreso. Quiero decirles que esta fue la primera unidad a la que ellos vinieron y prácticamente se convirtió en la última luego de que les quitaran la vida en esta acción en los juzgados progreseños. Se está hablando de ellos como oficiales que venían dando mucha energía con su juventud, adaptándose. Fíjese que me decían que ayer su oficial Lanza decía después de los actos de ceremonia que hubo por el ascenso que hubo para esta unidad policial, prácticamente decía él, le dijo a su compañero, ¿para dónde vas? ¿para los juzgados? Bueno, pues me voy con vos porque a mí me gusta andar en calle, le dije. Porque aparentemente el suboficial Lanza era el que estaba encargado en la parte administrativa con el personal, pero ayer él decidió acompañar al otro compañero para ir a los juzgados del Progreso, solo para ir a encontrar pues la muerte luego de esta acción criminal que se diera aquí donde han perdido la vida cinco personas, cuatro de ellos miembros de los tragentes policiales y uno pues de los que andaban acompañando la liberación de manera delincuencial de esta otra persona alias el porquis. Esto es lo que tenemos en este momento que se está dando aquí en la UDEP número 18 del Progreso. Bueno, acompañamos a su familia con su dolor. Se había dicho que el cuerpo de Lanza iba a ser llevado a Concordia o Lancho porque él así lo había dejado escrito en la ficha de trabajo que tiene aquí en la policía. Sin embargo, los parientes están haciendo gestiones para que lo dejen aquí mismo en Morazán, Lloro, en un sector, una aldea de este sector, porque aquí tiene familia también y para ellos se les haría muy difícil, dicen. Pero serán las autoridades de la policía que van a decidir si respetan la voluntad del que ya murió el inspector Lanza o lo entregan a sus familiares para donde lo quieran llevar ellos. Esto es lo que tenemos, compañeros, respetando el dolor, pues no hemos permitido grabar en donde está el sector, que están las honras fúnebres, pero estamos pendientes de la salida de los cuerpos de esta UDEP número 18. Paso con ustedes si no tienen algún interrogante, compañeros, a los estudios principales de HCH Televisión Digital.